Hola chicos, ¿cómo estamos? Como yo no sé presentar el vídeo como lo presenta él Pues aquí estoy con mis dos hijos El Tito y el Titín Para presentaros un nuevo vídeo de risa De risa de humorcito papá Que nos toca, pero obviamente no saben prácticamente ni lo que es O sea, yo les he traído aquí Mi madre la ha presentado Pero realmente el vídeo tiene que tratar Pero antes de nada Deciros, vale, que por Instagram Que me tenéis que seguir, va a aparecer por aquí Voy a sortear unas figuritas como esas que hay ahí arriba Que son como cabezones Ahí, esas figuritas de Dragon Ball Que están muy pero que muy chulas Así que si me seguís por Instagram, en cuanto lleguemos A los 20.000 seguidores Vamos a sortear una de esas figuritas Para vosotros, vale, de hecho os sortearé un par de ellas O tres, porque la verdad es que están bastante Bastante guays, así que dejad ahí un follow Obviamente en Youtube y en Instagram Como digo, lo tenéis en el primer link de la descripción Y bueno, hoy que vamos a ver Hoy vamos a reírnos un poquito, pero no a lo que tenemos Acostumbrado un poco de las locuras que hacen los mexicanos en general No, a los niños pequeños mexicanos Que están como una cabra O sea, ya desde pequeñitos Vamos a entender un poco la evolución De por qué de mayores están tan locos Es que de pequeñitos están como una cabra O sea, de mayores están menos locos que de pequeñitos Parece que sí Se va reduciendo para la edad Yo he visto algún vídeo que otro de estos Y están bastante, bastante graciosos Se llaman los vídeos cuando desde niño te vale madre La vida te vale madre Así que están bastante, bastante guays Entonces, si queréis que veamos más partes Porque estos tienen un montón de partes Pues dejen su likeazo Y por los comentarios nos ponéis Que queréis que veamos próximamente por el canal Dicho esto, no me enrollo más Dejen su like, suscríbanse Y vamos a ver el vídeo Vale chicos, pues como siempre Tendréis el vídeo original en la descripción Así que veamos este Cuando desde niño la vida te vale madre ¡Para, para, para! ¿Por qué te quieres? Ahí pone parte 2 Sí, ya, pero es que la parte 1 no está en YouTube O sea, no hago raro, no No, esperamos que de igual que es lo mismo No, ya, pero como pone parte 2 No Vale chicos, pues como siempre Tendréis el vídeo original en la descripción Así que vamos a ver este Cuando desde niño la vida te vale madre Let's go Yo siempre quiero ir a esta casa ¿Por qué te quieres ir? Porque Tú siempre me regañas Tú siempre me regañas Porque soy tu mamá Porque yo no quiero ¿Por qué no quieres? Porque no Si tú no te mandas solo ¿Qué tienes loco? ¿Cuál voz estabas esperando? Entre las casas ¿Cuáles casas? Entre las casas ¿Y qué llevas ahí en la mochila? ¿Eh? ¿Mi cámara? No, pues ¿qué llevas? Tú dime ¿Eh? ¿Y para qué llevas esos libros? No, no, pues tú ya ¿Puestu ya? ¿Pero qué vas a hacer sin dinero y solo? No, 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 no ¿Por qué me ir a gusto? ¿Por qué me ir a gusto? ¿En una casa? ¿En cuál casa? ¿En una casa? ¿En una casa? ¿Qué, qué yo vi? Pero tú no te mandas solo Tú estás chiquito Tú no te puedes ir de la casa todavía ¿Qué te pasa a ti? ¿Eh? Yo te tengo que arruinar porque soy tu mamá No, no estoy jugando Yo no estoy jugando Sí, 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 se parte la mochila el niño Órale, métete pa' dentro porque te va a pegar Mira, se parece que es lo borracho el niño ¿Qué pasa? Órale Métete Métete Me ataca la cara Totalmente Agarra la mochila Porque te va a pegar Si me pego Me vuelve hasta allá Para que no me hable Me voy hasta allá ¿A dónde estás ahí, loco? Falla, muño Levántala Falla, muño ¿Quieres que le diga? Mi papá No tiene carro No tiene carro Que trae mi truck Pero vos sos de más tarde Que no hubo que abrazar Porque La verdad es para que flote La verdad La verdad Él es la mano para la casa La verdad Ni enganza ni nada Ni enganza ni nada ¿Quieres que te tomando? ¿Qué? 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 ¿Quieres que te de aquí? Me da una foto Me da una foto libre Sí, sí, sí Sí, sí No, no, no Sí, bastante Sí, sí Lárgate de aquí No, lárgate de aquí ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué? ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? Que no sé, ya ¿Qué es lo que quiere? No Chinda tu madre Que te he hecho un punta de tu misma Lupita ¿Qué es lo que quiere? Joder, el niño ¿Qué si más tienes? Yo quiero ver en la puerta No te voy a poner viejas encueradas No le voy a poner esos videos en la tarde ¿Qué quieres ver en la niña? No El niño queriendo ver viejas encueradas Santiago ¿Qué tienes en la cabeza? En serio Yo quiero ver Yo me voy a ver en la tarde Viejo secuado Yo quiero ver viejas encueradas Yo quiero ver en la cabeza Yo quiero ver en la cabeza Ya la ha creado un tronco No te voy a poner viejas encueradas Viejas encueradas No, ya sabes que tal ese computador va a ser Quiero teta Quiero teta Bueno, vamos a hacer una teta entonces Ya Para el nuestro Que te ha hecho Santificado Sea tu nombre Ven a nosotros Tu reino Haz a tu un pan En la tierra como en el cielo Damos hoy nuestro pan de cada día Con queso Con queso Con queso Con pan con queso No el tronco de cada día con queso Hostia, verás Bueno, huele esto a que le va a meter una a uno No la rompes a la cabra Esta mujer va a tirar de honda Es que ni todas esas ¿Se acabó? ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡No! ¡Se acabó! ¡No! ¡Está creen! ¡Bú! Como se le escabe el palo Sí, sí, justo lo estoy pensando ¡Joder! ¡Joder! ¡Se acabó! ¿Y las niñas? No, no pasaron al final Bueno, se ha tirado a él ¡Hasta el año siguiente! ¡Joder! ¡Se acabó! ¡Venga, un tapukai! ¡Más fuerte! Está cabalgando el niño El niño en la televisión Y el otro contando algo serio A ver A la niña le han puesto muy tarde la música La niña va a otro ritmo Tómalo Tiene aquí la primera Pero es que va todo como súper lento Y la niña va como súper acelerada Se ha tomado algo antes Mira la mierda Somos especiales de la piel Es que ya que le da lo da todo Es que sí La niña está en clase de aerobic Entonces Tiene que llegar al ritmo Pero ves a las otras todas en filita No se salen toda la fila Girando tranquilamente A ver porque ya está en clase de aerobic Ya le da igual Es el tambor El que va despacio Mira están todos quietos Y moviéndose Pues soy proactiva oye Ese día no le han dado la medicación Es que parece que como que lo hacen súper rápido y mal Pero es que realmente O sea quiere decir Tienes ritmo lo llevas Se está haciendo muy bien ¿Sabes? Pero es que tú fíjate El resto mueve tu cintura para abajo Sí, ella está en clase de aerobic Un tío de la lengua Pendejo Pendejo Al agua ¿Qué otra vez que es? A ver Su celular ¿Pero por qué? Bueno No, lo tiene en la mano Ah, no, lo ha lanzado Mira que lo ha lanzado Su celular ¿Quién es él? Lanzó el móvil El chapu ¿El qué? ¿El chapu? El chapu El chapu El chapu ¿Por qué chapu? Porque está bien pendejo Porque está bien pendejo Porque se fuera Y se besa con su nube Y está bien pendejo ¿Quién? Él Se besa con su nube Y está bien pendejo Joder, los niños Sí, sí Mira Va a salir volando Se le está saltando Joder, los niños ¿Qué? ¿Qué? Joder Eso es Joder Joder Se me fue el teléfono Joder 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 ¿Qué me ha dicho? ¿Han roto? Joder 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 Vamos a romper eso por Dios Qué loco estás Junior Joder 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 Ella está flipando ¿Eh? ¡Uy yo! Claro, claro Lo que suele pasar Lo que suele pasar ¿Y se partió? ¿Están viendo? ¿Están viendo? ¿Están viendo? ¿Están viendo el culo? ¿Uy? ¿Por qué sí? ¿Santi? ¿Vamos? ¿Vamos con la mami? No, mamá ve a chicas ¿Vamos con la mami? No, mamá ve a las chicas ¿Cómo ve a las chicas? No, mamá ve a las chicas ¿Vos querís ver a las chicas? ¿Sí? ¿Vamos ver a las chicas? Te quieres ver a las chicas no Mami ¿No? No, vamos con la mami No! No, mamá ve a las mami J Demon Bueno, bueno, entonces ¿Vamos a ver a las chicas lindas? Bueno, ves chicas lindas ¿ fucking joder? ¿Cómo lo piece isnio?" ¿Cómo le tiene enseñado? No, mami ¿Vamos con las chicas? ¿Sí? ¿Sí? ¿O vamos con la mami? No, no. ¿Vamos con la mami? ¡Mamá, mamá! Bueno, ¿no le vas a contar a la mami? No. No, bueno. Uy, la que se traen estos dos. ¿Cómo? ¿Cómo le vas a hacer? A Chiqui. ¿Ah? A Chiqui no. A Chiqui no, a Chiqui no. A Chiqui. No me enterabas, ¿no? No me enterabas, ¿no? Quiero mandarle una canción a todos los chivistas. ¿A todos los chivistas? Incatumare, incatumare, desendazos. Incatumare. ¡Arriba la América! ¡Pulto! Hasta aquí, chicos. Bueno, chicos, pues hasta aquí este vídeo de los niños. Básicamente, viendo que están más espabilados que yo creo que mucha gente más mayor, la verdad. Están como una cabra. Y sobre todo que yo creo que aprenden demasiado rápido, ¿eh? Porque había algunos que tenían, yo creo, nomás, a los 3-4 años y sabían demasiado. Tienen muy bien soñados a los papás. Sí, sí, totalmente. Entonces, chicos, pues si queréis parte 2, ¿vale? Pues tenéis que dejar ahí un likeazo y, bueno, suscribiros. Y nos ponéis por los comentarios qué vídeos queréis que veamos próximamente por el canal. Para reírnos un poquito, para, bueno, pues al final entretenernos todos juntos. Y decirnos si tenéis algún primo, hermano, hermana, que sea así pequeñito y que sea del estilo. Y que nos pueda corroborar, bueno, que nos podéis corroborar vosotros si realmente están tan locos. Lo mismo ha ido de casa. Sí, no, como el primero que quería salirse de casa como fuese porque su madre le regañaba. Yo creo que todos en algún momento hemos dicho eso y al final no toca quedarnos en casa. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado tanto como nosotros, que os hayáis reído, que es lo importante. Y nos vemos mañana con más. ¡Chau! Matador Hernández, Rafa Márquez, la mejor liga de América y si te pones del mundo, super musculados los muslos. Jugando en los viejos céspedes, ya sea barro o musgo, solo importa que sea bueno el fútbol. La mejor liga de América y si te pones del mundo, super musculados los muslos. Jugando en los viejos céspedes, ya sea barro o musgo, solo importa que sea bueno el fútbol. La mejor liga de América y si te pones del mundo, super musculados los muslos.